Konnichiwa y bienvenidos a otro video tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar a cómo organizar las texturas o cómo organizar tu modelo. Por ejemplo, las texturas, si nosotros nos damos cuenta, son por ejemplo, son como estas carpetas en donde dicen bodys, otros dicen ritmys y así. Esta carpeta, que es una de las que yo hice, es la versión hombre de Sakura. Esta carpeta tiene demasiadas, demasiadas, demasiadas texturas y pues se ve muy desordenado. Además que al momento de ordenar tus texturas se va a ver de mayor calidad tu modelo. ¿Cómo hago esto? Sin necesidad de que lo esté haciendo uno, uno por uno, o que me marque error, o que todo el esfuerzo que tuvimos se haya ido a la basura. ¿Cómo lo hacemos? Para esto nosotros vamos a tener que descargar un plugin, un plugin para el PMX, que es por ejemplo, este es la, bueno, el modelo en el cual yo tengo la carpeta. Ok, quiero ordenar lo que es esta carpeta, su carpeta, esta, porque esta está demasiado desordenada, así que pues vamos a ordenarla. Para esto te voy a dejar en la descripción el link hacia la página para que tú te puedas descargar este plugin, que es este, vale, es un, es la página de Boneroll y este es el plugin, vale, que nos va a ayudar a ordenar nuestras texturas. Para esto nosotros le tenemos que dar aquí a download y se nos estará descargando, vale, una vez hecho esto, yo lo voy a pasar a mi escritorio, voy a darle a extraer aquí. Y aquí está la carpeta, y aquí está la carpeta, si abrimos nuestra carpeta, estará lo que es la licencia, estas que son, estas cositas que vienen en japonés, que son las instrucciones de uso. Y aquí está la carpeta, y aquí está la carpeta, en la segunda carpeta, abajo de licencia, es la que nos interesa, que este es el plugin. Para hacer esto, nos vamos a ir a nuestra carpeta, donde nosotros tendríamos el PMD, al PMX editor. En este caso aquí lo tengo, y me voy a ir a donde dice plugin, y yo ya lo tengo instalado, vale, lo único que tienen que hacer es seleccionar todo, arrastrarlo, y ponerlo aquí. Aquí, vale, me va a decir, obviamente aquí ya me dice que tiene 11 archivos con los mismos nombres, así que yo voy a omitir todos estos archivos, porque no me interesa cambiarlos, vale. Para ustedes nada más lo tienes que arrastrar, y listo, y ya lo tendrán instalado. Ahora, ¿cómo hacemos para nosotros poder ya utilizar este plugin? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es abrir nuestro modelo, ok, nos vamos a nuestro cuadrito, este cuadrito, este es el que necesitamos, vale. Nos vamos a ir a edit, hasta abajo donde dice plugin, y hasta aquí abajo estará la carpeta que nos interesa, o bueno, el plugin. Bien, esperamos que a que prenda, y obviamente a ustedes les va a salir una voz de mico, de fondo, vale. Eso es normal, eso no se espanten, es normal, el plugin viene con ese tipo de sonido. Así que, bueno, aquí viene, estos son los datos del, aquí viene el nombre de nuestro modelo, aquí viene en donde está guardado nuestro modelo. Si nosotros lo queremos cambiar, nada más tenemos que apretar a este botoncito, y en este caso, voy a darles una demostración poniéndolo en el escritorio, vale. Aquí va a ser, le doy a seleccionar, carpeta, y aquí me aparece que va a estar en el escritorio. Ahora, nunca tengamos, esto no lo tenemos que apretar, vale, porque es para cerrar el plugin, vale. Así que, ahora lo que tenemos que hacer, nos damos, le damos aquí, y aquí aparece como queremos que nosotros nos pongamos las texturas, vale. Yo por lo general le pongo este de texto, este que es el SP, y estos son los tools, vale. Yo siempre les pongo así, si ustedes le quieren cambiar el nombre, adelante, vale. Y le damos a este botoncito, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es, le damos aquí, y listo, aparecerá otro nombre, otro como sonidito de Hatsune Miku. Aquí me salían estas cositas, pero esto no tiene nada de malo, no se preocupen, no les salió error, ni nada por el estilo, vale. Es que esto, es que esto ya está completo y listo, vale. Le damos a OK, a aceptar, y ahora sí, cerramos nuestro plugin, vale. Y si se dan cuenta, en esta parte, en esta parte, a mí ya me dejó la carpeta MMD TDA Normal Sakura, vale. Me meto a la carpeta, y si ven, todos, 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 todos los archivos que tenía en esta carpeta, vean, todos, 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 todos estos archivos, me los ordenó en una, dos y tres carpetas. Tres carpetitas y obviamente el archivo PMX. Y si nosotros arrastramos el archivo PMX, nos daremos cuenta que todo está correctamente, nada me falta, todos los, todos los bombs están aquí, todas las texturas, vale. Esto nada más es como para ordenarlo de una forma mejor y que se vean, y que no se vea todo, todo, todo esto, vale. Una vez hecho esto, yo lo que voy a hacer, voy a eliminarlo, lo voy a poner en papelería de reciclaje, y voy a arrastrar la nueva carpeta que ya está, que ya está ordenada, vale. Esto es súper fácil, esto no tiene ninguna ciencia, y además hace que tus modelos se vean de calidad. Pero bueno, espero que les haya gustado este tutorial muy, 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 muy exprés. Este plugin la verdad me encantó y quería compartirlos con ustedes para que pues les sirva de algo. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Sayonara.